Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Azaro Mundial. Hoy jugamos de visitante en Dinamarca. Y sí, llegamos a los nórdicos. Desde un pueblo del interior como Sunderburg hasta la encantadora Copenhague. Media hora de cultura, paisajes y fútbol danés. A ponerse la campera, gente. Estamos en Escandinavia. ¿Acá es donde te metes vos al agua? Sí, acá me meto al agua. Cerquita de casa. El otro día sacamos la cuenta como 3 horas, 4 horas en bici. Hace como 6 mil pesos argentinos, 7 mil pesos argentinos, más o menos. Ah, cenguita, loco, entonces. Sí, sí, sí. Europa tiene muchos palacios, castillos. Pero de todos los que visitamos, a mí este es el que más me gustó. Un espacio... Vení, te lees el diario a la mañana y... Vení, te lees a la mañanita, te tomás un cafecito, te fumás a gusto. Entonces, la gente se lo toma muy relajado. Camisetas Nani, compra y vende tus camisetas de fútbol. Mientras sea original, no importa el año, Camisetas Nani te las compra. Y además te da el dinero en efectivo y en el acto. Ingresá ahora mismo en su Instagram, arroba camisetas-nani y empezá a ganar plata, Camisetas Nani. Desde Alemania nos tomamos un colectivo que nos dejó en Sonderborg. Un pueblo de 28 mil habitantes. Allá nos esperaba Gunnar Nielsen, un misionero de familia danesa que hace casi 20 años que vive en Dinamarca. Gunnar, querido, ¿a dónde nos trajo la vida? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se dice Sonderborg? ¿En danés? Sí. Sonaborg. ¿Y la O esa que es como la O de River? La O de River. La O que tiene la franja ahí de costado. Se dice U. La letra esa significa isla. Ah, la letra. La letra esa solo es isla. Sí. ¡Qué quilombo! ¿Cómo aprendiste el danés? Y bueno, arranqué con un diccionario danés-español que me compré al llegar a Dinamarca y le empecé a meter. Me iba al supermercado y quería comprar leche y no encontraba, así que acá. Como uno que iba predicando la Biblia. Parecía un pastor. Un liste de misiones para acá, directo. Directo, sí. Tenías que buscarte el club, todo. Sí, sino había contactado un primo que vivía en Dinamarca. Sí. Y él me ayudó a hacer unos contactos con un equipo. Y el equipo, bueno, el equipo este se llama Calling FC. Que se engancharon con la idea de un argentino, que esto, que lo otro. Y me mandaron la mitad del pasaje. O sea, te pagaron la mitad del pasaje y la otra mitad te la tuviste que pagar vos. Me dijeron, te vamos la mitad y la otra mitad vos. Mi viejo. ¿Vos ya qué hacías? Jugabas en... Yo jugaba en Guaraní y Antonio Franco. En Guaraní y Antonio Franco, pero no habías llegado a debutar en primera. Sí, sí, había jugado en primera en Guarní. Ah, había jugado en primera. ¿Vos cuándo te viniste acá? Y me vine hace más o menos 18, 19 años ya que estoy aquí. Y vos sabés que me largué con una mochila, un sueño y los botines. Y despacito fui, fue una cosa llevando a la otra y... ¿Pero vivías del fútbol? No, no, no. ¿Viniste y firmaste un contrato? ¿Cómo era? No, no, era semi-profesional. ¿Semi-profesional? Quiere decir que vos ganás una moneda del club y trabajás el resto. Trabajaba en un lugar donde vaciábamos containers. Me iba en bicicleta a trabajar, en la nieve. Tenía que volver a hacerme la comida y entrenamiento. Se volvió durísimo. El trabajo era duro también. ¿Me sacaron los pañales? No, me sacaron los pañales. ¿Acá la gente se mete al agua en el verano? Sí, sí, acá la gente se mete al agua. Porque es muy saludable para el cuerpo. Ah, mirá. Yo también lo hago. Desnudo me dijeron que se mete. Algunos sí, desnudos. Y salís del agua y te metés en el sauna. Así que haces el... ¿Y dónde está el sauna? El sauna es el lugar ese que los hay. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Es como un club eso? Es un club. El club vikingo le dicen. ¿Club vikingo? El club vikingo. A ver, el club vikingo. ¿Vos me sientes un club? ¿Yo lo que veo? ¿Qué club es? ¿Un vestuario eso? Es del típico club. Se llama el club vikingo donde tenés... Si lo ves, tenés dos vestuarios y tenés el sauna de cada lado. Ah, acá de costo. ¿Qué? ¿Y se meten al sauna después de entrenar? Sí. ¿Y se van a laburar? Sí, sí, sí. Pero no hay entrenamiento, sino que es... Bueno, de entrenar, de nadar. Se saca la ropa, bajás en el agua, estás ahí dos, tres minutos, cinco minutos, lo que aguantás. Arriba al sauna. Benegón y hermanos, Sociedad Anónima. Demoliciones, excavaciones, movimiento de suelos, obras de hormigón. Desde la espectacular obra en el río Salado hasta la demolición del Elefante Blanco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contáctate al 5263-8025 o envía un correo electrónico a info arroba benegoni hnos punto com punto ar. Benegoni hermanos. Cuando uno entra en Google, viste, cuando vas a la ciudad, le pones y te aparece el castillo. Yo la verdad que ya tengo, sabés cómo, de ver castillos. Pero este es viejo, este es un castillo viejo de verdad. Sí. ¿Cuál es el significado del castillo hoy en día? ¿Por qué es tan tradicional este castillo? Bueno, en Tienamarca tenemos reinado, así que hay castillo en todas las ciudades. Y bueno, este en general tiene 800 años. ¿800 años? 800 años. Y es conocido porque alguno de los reyes estuvo preso aquí. Ah, lo metieron preso acá. Lo metieron preso porque hizo todo lo que no tenía que hacer un rey. ¿Cómo se llevan acá con el tema del reinado? A mí me parece un absurdo ya que en la actualidad existen reinados. Pero acá hay reina. Hay reina, sí. ¿Qué papel tiene la reina acá? O sea, ¿qué es? ¿Decorativo? ¿La respetan? ¿Hablan o no hablan? Ella, la reina, sale y habla todos los años en Año Nuevo. Que sale y repasa lo que pasó durante el año. Y da información del país y dice más o menos las cosas que a ella le parece que tienen que hacerse en el país. ¿Y después? Y después es decorativa. Ella es la cara de Dinamarca hacia afuera. ¿La quieren? La quieren mucho. Sí, la quieren mucho. Cuando cada vez que viene aquí, se llena todo el... Pero, ¿qué hace por el país ella? Por ejemplo, ahora con el coronavirus habló, dijo algo, mandó un saludo a la gente. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo? La reina salió y dijo que llegó el virus y ahora hay que cuidarse. Y fue un poco... Salió con el dedo y dijo, muchachos, a cuidarse. Los jóvenes, a cuidarse que tenemos que salir adelante. ¿Y ahí qué pasó? Y la gente... ¡Pum! ¡Uh! Habló la reina. Haber viajado por el mundo me autoriza a afirmar que los mejores muebles del planeta son los de Arcana. ¿Crees que estoy exagerando? Entrá a las redes sociales y después me contás. Además, te lo llevan a la puerta de tu casa. Relación, precio y calidad. Como a mí me gustan. ¡Los mejores! Arcanamuebles. Encontralos en Instagram, arroba arcanaoficial o en Facebook, arcanamuebles. Hay algo que me voy a decir, moja, me rompen un poco las bolas. Sí. Que es cuando lees en Internet, Dinamarca es el país más feliz de... ¿En qué se basa para decir eso? Y veo que la gente está bien y está tranquila. Yo creo que se basa también en que la gente ve que cuando creen los políticos, creen en la sociedad, creen en el sistema, entonces como que hay una forma de entendimiento de que no hay problemas. Y cuando no hay problemas, uno está bien. Hay algo que me parece piola que es el tema de la educación. Sí. Acá, vos valés el puntaje que tuviste en la secundaria, en definitiva. Hay algo de eso, porque vos te vas a poder anotar o no en determinada universidad, de acuerdo a cuántos puntos sacaste a lo largo de la secundaria, que tampoco se repite. O sea, vos terminaste la secundaria, podés ir pasando de año, pero valés dos puntos, valés diez, valés ocho. Sí. ¿Es un poco así? Es totalmente así. Quiere decir que cuando la nota que uno se saca en la escuela, en la secundaria, es lo que te da el acceso a la carrera que querés estudiar. Quiere decir que si vos querés ser médico, tenés que sacar una nota bastante alta. Si con una nota baja, no podés ser médico, porque como acá vos ganás un sueldo por estudiar. ¿Cómo? Y te pagan un... ¿Cómo te pagan por estudiar? Y vos te anotás en la facultad y te pagan, sí, sí. Más o menos ochocientos euros. ¿Te pagan por estudiar? Por mes, sí, sí. ¿Cualquiera que se anota y estudia, ochocientos euros por mes? Sí. ¿Y no hay nadie que se pasa de vivo y se anota y cobra los ochocientos euros todos los meses y después no va? Sucede, pero no mucho. Acá tenés todas las posibilidades del mundo. Por eso también es duro el tema del fútbol, porque... Lo veo, porque que te paguen para estudiar es una posibilidad inédita, porque no existe la excusa de pobre o no pobre ahí, porque te están pagando para estudiar. Claro, claro. ¿Sos jugador de fútbol profesional? ¿Sufriste una lesión en algún partido o en algún entrenamiento en los últimos dos años? Tenés derecho a cobrar una indemnización de tu aseguradora de riesgo del trabajo y sin involucrar a tu club. Asesorate con los mejores. Estudio, jurídico, poder, legal. Líderes en reclamos por lesiones deportivas. Asesoran hace 10 años a futbolistas de todas las categorías. No pierdas tus derechos. Ponete en contacto con ellos vía WhatsApp o por Instagram. Estudio jurídico, poder, legal. Y es más, si tuviste algún inconveniente en tu trabajo, más allá de no ser futbolista, llámalos de mi parte que te van a poder dar una mano. Bueno, Guna, llegamos a tu casa. Sí. Bienvenido. ¿Cómo se llama la más chiquita? Sia. Vení, Sia. Hola. Emily. Qué bien los nombres, che. Emily y Sia. Ay, mirá, salieron rubias las dos. Al papá no creo. Al papá no. ¿Ella va a la escuela en bici? Sí. ¿La más grande? Sí, sí, se va en bici en la escuela. ¿Cuántos años tiene? Seis. A ver cómo andás en la bici. ¿Vos te vas solo en la bicicleta? A ver, mostrame la bici. Andamos con el casco. No pueden andar sin casco. Ok. ¿Vos querés traer tu casco? Bueno, andamos acá. ¿Y cómo van? ¿Qué tienen? ¿Vicicicenda en todos lados? Vicicenda en todos lados. Todo el camino hasta la escuela. ¿Y a los seis años se animan solas? Ya se van solas, sí. Ya sabes, le enseñaste dónde es. Sí. Y va y vuelve sola. Es lindo, porque estoy tranquilo. Sé que no pasa nada y que así es. Bueno, vamos. Ahí vino con el casco. Hola. ¿Y agarrá tu bicicleta? A ver cómo vas en bici. Tu camino a la escuela. Para allá. Ah, esto es impresionante. ¿Seis años y vas sola a la escuela? Seis años tiene. ¿Cuántas cuadras son? Y son dos kilómetros, ¿no? Dos kilómetros. ¿Dos kilómetros? Y vas sola. Sí, sí, sí. Pásala, sí. ¡Qué bien que andás! ¡Qué bien que andan las dos! Y ya que estamos acá, que hay más pelotas que árboles, eso denota que es la casa de un exfutbolista o de un futbolero de alma. Leí por ahí un gol muy importante en tu carrera. Que de hecho es de los pocos videos que hay. ¿Qué equipo era? Yo jugaba en el colding, en el colding donde mi hermano ahora es técnico. Sí. ¿Qué es eso? ¿Segunda o tercero? Nacional B. Nacional B. Nacional B. Y era el último partido del torneo. Y nosotros con un empate descendíamos. ¿A ganar o ganar? Era ganar o ganar. Y ellos con un empate ascendían a la Superliga. Y era el clásico, el clásico del barrio. Y el partido 0 a 0. Y yo con unas ganas, yo en el banco, yo no estoy en el banco, con unas ganas enormes de entrar y faltaban dos tres minutos y el técnico me llama. Gunnar, vení. ¿Qué pasó esto? Y acabo de aclarar, acabo de aclarar que yo había jugado en el otro equipo. Así que yo me cambié al equipo rival y pasó esto. Full Express es el centro integral del automotor. Mecánica, cristales, chape y pintura, cambio de aceite y filtros, neumáticos. En cuarentena, servicio de puesta en marcha de tu vehículo. Llama y vamos a tu domicilio. Boedo, Pompeya, Santelmo, Caballito y Tierra Santa. En Avenida La Plata, 1600. Full Express, cada vez más cerca tuyo. Miren lo que son estas casitas de colores. Un buzo de arquero de los 90. Qué lugar hermoso. Copenhague debe ser la capital menos ruidosa del mundo. No hay un ruido. O sea, ni los autos hacen ruido. Porque aparte, como hay tantas bicis y eso hace que haya menos tráfico de autos, la hace una ciudad silenciosísima. Espectacular. Decí que el clima es malísimo, ¿no? Porque si no, no tiene contra este lugar. Disfrutá la primavera en Depi Forever. Comprás seis sesiones de depilación definitiva al precio de tres. Armá tu pack de dos zonas o más y tenés 10% de descuento extra. Recordá que podés abonar en tres cuotas en efectivo y sin interés en tu sucursal más cercana. O comprar desde su página web, depiforever.com.ar Apurate, porque se van volando. Y vos, ¿qué estás esperando? Vení a Depi Forever. ¿Qué estás esperando? ¡Vení a Depi Forever! De Sonderborg viajamos unas cuatro horas para llegar a Copenhague, una de las ciudades más hermosas de Europa. Rodrigo y Facundo, que trabajan en la construcción y hacen de delivery, serán nuestros compañeros de ruta. Estamos en el medio de Copenhague. A mi derecha está Facu, a mi izquierda Rodri. ¿Cuánto hace que están acá ustedes? Hace un año yo. ¿Vos tenés la nacionalidad? Yo tengo el pasaporte italiano. Entonces, acá en Europa hago como italiano. ¿Sos local en cualquier parte de la comunidad? Sí, soy local en cualquier parte de la comunidad europea. ¿Vos la tenés más fácil? ¿Vos tuviste que hacer la working holidays? Working holidays. Exacto. ¿Cómo estoy bien? Cada un año es la working que nos da a nosotros, que te da de por vida, digamos, podés venir y ser ciudadano danés por un año. ¿Pero cómo es eso? ¿Vos si querés te tomás el año de vacaciones? Exactamente. Vos tenés, digamos, ellos te dan la partida de que vos podés trabajar nueve meses y el resto de tres meses, que son únicamente, digamos, para holiday, para vacacionar. ¡A recorrer Copenhague, gente! ¿Cuál fue el choque cultural más fuerte que encontraste acá en Dinamarca con respecto a lo que somos nosotros allá en Argentina? Mirá, no sé si se llama el choque cultural, pero sí que, por lo que yo opto antes que nada, este estilo de vida a diferencia del otro es, sobre todo, por una cuestión de la seguridad. La seguridad con la que se vive. Y, como te digo, te podría decir, no sé, que tenés un sueldito que te alcanza para comprarte lo que te guste y todo eso, pero no, pero te lo hablo desde otro punto de vista. Desde el hecho de la seguridad de poder volverte a tu casa tranquilo. Muchos argentinos son los que dicen, bueno, me voy a ir a Dinamarca un año, pero porque también quiero ver si puedo ganar una moneda. ¿Se hace la diferencia económicamente si le metés pata laburando o es venir a hacer una experiencia y que no te deja plata? No, mirá, depende de lo que vengas directamente. Acá es un país, vas a encontrar, donde podés laburar. Bueno, en la situación que estamos nosotros, podemos laburar prácticamente todos los días con lo que es delivery de comida. Eso es un laburo que vos salís cuando querés, vos trabajás cuando querés. Prácticamente decidís vos cuánto querés ganar. ¿Y cuánto te deja? Ponle un día que le metés pata y bicicleteás no sé cuántas horas. Seis, ponele. Sí, ponele. El otro día sacamos la cuenta como tres horas, cuatro horas en bici. Hace como seis mil pesos argentinos, siete mil pesos argentinos, más o menos. Ah, cenguita, loco, entonces. Sí, 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 sí. Si tuvieses que definir el sistema danés, ¿cómo lo definirías? Porque yo noto que en algunos puntos los países nórdicos tienen mucho de capitalismo, son carísimos, cuesta mucho encontrar un auto viejo. Pero por otro lado los noto muy socialistas, como que se ve bastante parecido y como que tienen muchas cosas en común. ¿Cómo lo podrías definir? Su sistema, que funciona muy bien, es muy socialista, en el sentido de que ellos pagan 40% de impuestos, pero vos después en la calle, no pasa de un día al otro que vas a encontrar una plaza sucia, viene la municipalidad, te limpia todo, ellos tienen acceso a la educación, vos por ser danés, en el lugar donde vos estás, tenés asignado un médico o un hospital donde vos podés atenderte. Y ahí está la parte socialista, pero es un país ultracapitalista, en el sentido de que toda la infraestructura que ellos tienen, a ellos, por ejemplo, hubo un televisor, nosotros que siempre somos de darnos la maña de ir, de arreglarlo, de buscar cómo le podemos dar un poquito más de utilidad. A la basura. A la basura se compra uno nuevo. ¿Todavía no conociste las carpas plegables de PEG? Son ideales para compartir con la familia, en la playa, en un camping con amigos, o incluso para disfrutarlas en tu casa y armar un nuevo espacio en esta cuarentena. Ingresen a su Instagram, PEG-CARPAS, o al Facebook, PEG CARPAS PLEGABLES. CARPAS PEG. Europa tiene muchos palacios, castillos, pero de todos los que visitamos, a mí este es el que más me gustó. Por los canales de agua ahí, por estar frente a un mar, por la construcción. Encima hay un montón de gente que no sabe de la existencia de este palacio. Está a 50 kilómetros de Copenhague. Y tiene muchos datos históricos. Imagínense que es del 1420. En 1585 Federico II lo convirtió en palacio. Hasta estuvo ocupado por los suecos, porque del lado de enfrente, en el mar Báltico, está Suecia. Y todos los que pasaban por acá, por el mar Báltico. Bueno, los que querían entrar a Dinamarca, tenían que pagarle al rey. Y si no le pagaban, te bombardeaban con los cañones. Te encañonaban. A mí particularmente, insisto, es de los que más me gustó. Allá está Suecia. De aquel lado. Todos los que pasaban por el mar Báltico, se tenían que poner. Y el que no se ponía, querió lo ayudar. Ahora podés disfrutar de todos los productos de No Tire Godoy en su e-commerce. Ingresa en no-tire-godoy.com.ar Te voy a hablar a vos, futbolero viejo. Vos que sabés que un equipo se arma de atrás para adelante. Y que un buen Bermud se arma con dos hielos, 70% de sinsano. Sí, 70% de sinsano. Y soda. Si es de sifón, mejor. Pero acá, en Europa, es complicado encontrar un sifón. Busca el código de tu botella y cárgalo en vuelveelfutbol.com.ar Podés ganarte camisetas de tu equipo, abonos para ir a la cancha, botellas, de todo. Preparate para vivir la vuelta del fútbol con esta promo. Porque el fútbol vuelve. Y vuelve de la mano de sinsano. Vuelve el fútbol con sinsano. Cuando viajás a Copenhague, todos te recomiendan visitar Cristiania. Les presentamos uno de los barrios más populares de Europa. Bueno, llegamos al famoso Cristiania. Que todo el mundo te dice, vas a Dinamarca, vas a Copenhague, andá a Cristiania. Hasta acá podemos filmar, me dijeron. Después, cuando hay unas bolas, me dijeron que ahí ya no podemos filmar más porque ahí es donde venden marihuana, ¿no? Exactamente. Ok. Pero vos ves que la gente que entra y que sale, no es que vea un reviente acá. No, no, todo tranquilo, todo tranquilo. Cada uno en la suya, sin molestar a nadie. La verdad que como lugar me parece increíble que puedan venir todos, digamos, estar en un solo lugar, concentrados. Y, como te digo, sin molestar a nadie. ¿Cómo es esto? Porque cuando vos ves la parte de atrás del cartel, ves como que es un poco el mensaje bienvenido a la verdadera comunidad europea. Como que son un país dentro de un país con sus reglas. ¿Por qué pensás que existe esto? Es como quien dice, ¿viste cuando hay una brecha o un huequito en el sistema y se aprovecha? En el sentido de decir, echan al día y a la trampa o como quieras llamarle. Bueno, se ve de que es una especie de comunidad, por así llamarlo. Hay mucha gente que vive acá, hay mucha gente que está invirtiendo en el terreno. Ellos quieren como apropiarse del terreno. Claro, porque son como una especie de usurpación. Hay terrenos que son más baratos. De hecho, noté que hay mucha bronca en algunos lados con que paguen menos impuestos los que viven acá. De parte de los daneses. Sí, sí, sí. Como que hay ventaja por estar acá adentro. Claro, claro. Bueno, vamos a conocer el costado anarquista de Dinamarca. Vamos a conocer el costado anarquista de Dinamarca. Esto es un bar, muchachos. O sea, viste que vos decís... Está todo bien. Buenísimo. Sacando ese pedacito que es donde se vende la marihuana y donde uno no puede filmar. Sí, sí. Después viví. O sea, lo tomás tranquilamente normal como cualquier otro lugar, digamos. Para sentarte a tomar algo, pasarla bien y... Y cesto, digamos. Tampoco es que vienen cada dos segundos y te ofrecen marihuana, ¿no? No, no. Vos estás tranqui, estás en la tuya. Claro, vos tenés tu puestito que si vos querés ir, comprar, elegí... Todo es como si fuese un shopping de porro. Es como un espacio... Vení, te leés el diario a la mañana y... Vení, te lees el diario a la mañana y... Vení, te lees el diario a la mañanita, te tomo un cafecito, te fumaba uno. Entonces, la gente se lo toma muy relajado. ¿Qué es este gigante? Porque vos sabés todo. Él es José Google. La idea del autor de esto son... No sé si siete u ocho gigantes. Los gigantes de madera, los gigantes olvidados. Bueno, tienen mil denominaciones. Cuestión que la idea del autor era colocar gigantes repartidos en zonas de Copenhague que aún están con algo natural. Conectados con natural. Ya sea al lado de un lago, ya sea metido en el perdido, en un bosque. Y bueno, el objetivo de él era hacer intervención pensando que en un futuro Dinamarca podría llegar hasta esos límites, ¿no? Como decir, la ciudad crece, 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 entonces queda algo de esa conservación de la naturaleza y estos gigantes... El gigante siempre va a estar donde está la naturaleza. Está ahí, conectado con la naturaleza. Chicos, gracias. Sí, entiendo rápido, sí. Salvo en la escuela. Gracias. Es tiempo de mimarse un poco, de darse gustos. Tengo una noticia que te va a encantar. Distribuidora Borrachines ahora te lleva las bebidas a tu casa, a domicilio. Podés disfrutar de los mejores vinos, cervezas, whiskeys, destilados, a los mejores precios. Entregan en toda la capital y el Gran Buenos Aires. Obviamente cumpliendo todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidarnos. Seguilos en Instagram, distribuidora borrachines o visita la tienda en borrachines.com.ar Es tiempo de quedarte en casa. Nosotros te la llevamos. Distribuidora Borrachines, un lugar, todas las bebidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!